La Universidad Nacional refuerza juntas vecinales organizadas para enfrentar a Sendero Luminoso. En alerta, ante nuevas incursiones senderistas, un grupo de agentes de la Policía Nacional llegó al distrito de Paucará, en la provincia huancabelicana de Acobamba. La presencia policial busca respaldar y brindar seguridad a las juntas vecinales que se han organizado para contrarrestar la ofensiva que Sendero Luminoso ha iniciado en poblados cercanos. El jefe de la octava región de la Policía llegó con 10 miembros, quienes reforzarán la comisaría del sector. Tenemos la voluntad de querer trabajar, pero tenemos limitaciones. Y en eso entra a reforzarnos sus expresiones. Nos estimula porque sabemos que el pueblo está con nosotros y nosotros confiamos en el pueblo. El pueblo tiene que confiar en su policía. Las autoridades locales trabajarán conjuntamente con la policía. En la década del 90, Paucará fue reducto de Sendero Luminoso. Paucará, ¿qué les digo? No es una zona apropiada para ellos. Sí han estado transitando, preguntando, averiguando por las autoridades. Pero sin embargo, temen así atacarlo. No tienen por dónde. Las operaciones de rastrillaje se intensificarán en esta jurisdicción, dentro de la política de pacificación integral emprendida por el gobierno.